Nosotros nos vamos a secuestrar Cuida de ritmo Nos vamos a una dietética Compramos comida para violinistas Y lo tenemos ahí, digamos No nos dio su consentimiento Así que nosotros vamos a hacerle igual, digamos Una jaula grande Vamos Un besito de recuerdo Es mi rostro otra vez Parado frente al espejo Observándome Llego una carcajada Y escucho su voz Si ella es consolada De tu parte de mi canción Atraviesa el espejo Viendo el gris Me miró y te detente Yo es que me quedé Todavía recuerdo Y escucho su voz Construyendo mi mente Mi cuerpo Junto mi peor ¿Qué le vs un significado? ¡Vamos! 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 El sol recobrido en todo sedentura Yo sabía que más se podía esperar Esos gritos de pena, otro día no más Si venían de aquellos que acababan de mal Todavía recuerdo y escucho tu voz Construyendo mi mente, mi cuerpo junto a mi peor ¡Aplausos! ¡Gracias! Simulando en el viento ser una sombra más Y aunque nace la casa de algo material En las noches de luna yo veo pasar Todavía recuerdo y escucho tu voz Construyendo mi mente, mi cuerpo como mi peor ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias por ver el video!